Hola chicas hermosas de LPG, el ballet oficial de aficionados, pásale pariente. 3, 2, 1... Las canelas endulzadas con su mano. Para tomarla, saurita y más arnáticos, nos vamos. LPG. ¡Órale! ¡Hermosura de mujeres, LPG! Precio a las mujeres en este momento para que ustedes puedan hacer las contrataciones. Así es que denme los teléfonos. El teléfono es 8356-1350, la página de Facebook, Ballet LPG, el Instagram también, Ballet LPG. ¿Vos mando un saludo? Claro, mi vida. Le mando un saludo a todos nuestros seguidores de Houston, de todos lados, donde nos... ¿Dónde están ahí viendo y todo lo demás? Sí, gracias. A todos esos fans maravillosos de LPG, de verdad, quédense por saludados, abrazos y besos. Así es.